Las playas que hay dentro de este refugio son de otro nivel Esto es un lugar completamente virgen, es parte del refugio Y vamos a adentrarnos un poco por este lugar a ver que nos encontramos aquí Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien Amigos, espero que hayan pasado un excelente fin de año Una muy feliz navidad con todos sus seres queridos Y que este año que inicia sea todavía mil veces mejor que el anterior Y que podamos vivir mil aventuras más que el año pasado Así que para dar inicio como se debe a este año Vamos a seguir con la aventura por las playas de Limón En este momento nos encontramos en Manzanillo Esta que ven atrás mío es la famosa playa de Manzanillo Es la que se encuentra al final de toda la ruta de playas que hicimos la vez pasada Y además de visitar esta maravillosa playa que tiene el famoso barco hundido Que es tan famoso para tomarse fotos Vamos a ir a visitar Punta Mona Es un lugar dentro del refugio nacional de vida silvestre Gandoka Nos vamos a ir en lancha Vamos a pasar por una isla y todo Y vamos a ir a conocer este lugar que dicen que es Virgen Que es una selva impresionante y una playa espectacular Así que vamos a ver cómo nos va el día de hoy Amigos en este momento estamos ingresando al refugio nacional Gandoka Manzanillo Y la entrada es de pago voluntario No voluntariamente da algo para el mantenimiento de estos refugios Y solo la entrada está lindísima Se empieza por este puente Se pasa por este río que desemboca en el mar Y como pueden ver este río tiene un color muy singular Y eso es debido a un tipo de manglar que hay por aquí Aquí la caminata para llegar al famoso mirador Es demasiado corta si acaso como 800 metros son de caminata Y además las playas que hay dentro de este refugio son de otro nivel Vean estas playas, esto es paradisíaco Vean este lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos todo eso que estaban viendo es la playa de Manzanillo Y parte del refugio nacional Gandoka Manzanillo Y ahorita en este momento ya estamos en la lancha listos para ir a Punta Mona Así que vámonos a conocer este lugar Esto que están viendo en este momento son unas cuevas en las que nos cuenta Juanito, el guía Que los piratas hace muchísimos años ahí guardaban sus tesoros Nos cuenta que han encontrado espadas, oro, cofres, pedazos de embarcaciones viejas y cosas así O sea que efectivamente los piratas ahí guardaban sus tesoros hace muchos años Esto que tengo a mis espaldas es la isla Punta Mona Vean qué lugar más increíble En este momento estamos llegando a Punta Mona Como les dije, esto es un lugar completamente virgen Es parte del refugio Y vamos a adentrarnos un poco por este lugar A ver qué nos encontramos aquí Y además les voy a contar varias cosas interesantes cerca de este lugar Recordemos que estamos en Costa Rica Salimos con sol, llegamos con lluvia Pero aquí lo importante es la actitud Ya se los he dicho Amigos aquí adentrándonos un poquito Nos vamos encontrando un montón de casitas A lo que entiendo esto es como una comunidad hippie Y es debido a que antes de que se hiciera el decreto y todo lo del refugio Ya habían fincas privadas Ya habían propiedades privadas en este lugar Entonces los dueños de esas propiedades quedaron aquí Y les voy a enseñar un poquito de lo que se encuentra en este lugar ¿Eso qué es Juanito? Sí claro Pero eso se quita Esto es achote Ahora me quedo con el pelo Achote Achote, sí Amigos ya ahora sí averigüe un poco mejor Para explicarles bien acerca de este lugar y todo lo que estamos viendo Esto es una comunidad en Punta Mona Esto es una finca educativa A la que la gente puede aplicar para venir a hacer voluntariado Puede trabajar sembrando Trabajar en cocina Trabajar recibiendo huéspedes También pueden venir simplemente a hospedarse Entonces es una comunidad completa Aquí siembran, aquí producen de todo Y tienen electricidad con paneles solares Entonces está interesante Bueno amigos Aquí termina el viaje de hoy Super recomendado Gandoka Tours Si quieren hacer el tour para venir a este lugar Además tienen tours en toda la zona Un montón de lugares Espero que hayan disfrutado de este viaje Tanto como yo Y pura vía ¡Tele Juanito! Dígalo Juanito ¡Tele! 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 ¡Guay! 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 ¡Tele! ¡Ya quiero ver la acuerita! ¡Guay! ¡Guay! ¡Gracias! ¡Gracias!